La fe es una fuerza que te conecta de lo infinito a lo infinito. La fe es aquello que no podemos ver, pero podemos sentir. Cuando nos conectamos con visualizar mente y corazón, podemos nosotros lograr todo lo que uno quiera, siempre y cuando tengas fe. Pero si tu fe es muy baja o de plano no tienes fe, pues las cosas normalmente no se te dan. Ahora, es muy importante mencionar que cuando hablamos de fe, muchas veces nos vamos por el lado religioso y no es ese tema del que les quiero hablar. O incluso si lo tomas por ese lado, por el lado religioso, está bien, bien por ti. De donde te puedas agarrar para que tu fe crezca y puedas lograr llegar a todos los lugares donde tú quieras. Recuerda que la fe es una fuente inagotable que trae absolutamente todo lo que tú estás visualizando se materializa. Nosotros, incluso los seres humanos, somos parte de esa fe, somos parte de lo que estaba en la mente, de lo que estaba como fe. Antes de que nosotros llegáramos, nuestros padres tenían fe de que nosotros llegáramos al mundo y que llegáramos bien de alguna forma o de otra. Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué esta persona que trabaja menos o que se esfuerza menos llega más a su meta, a realizar todos sus sueños? Y yo, que me mato trabajando, que estoy tratando de ver de qué manera hago las cosas, no lo logro. Bueno, tal vez esta persona que con menos esfuerzo está logrando más que tú, quiere tal vez decir que esta persona tiene, su fuerza es mayor que la tuya, su fe es mayor que la tuya. Y no porque no tengas fuerza, no tengas fe, lo que pasa es que tal vez no la has manejado de la forma correcta. ¿Por qué? Porque incluso por ahí, incluso en libros, ya Marta lo ha mencionado varias veces en los videos anteriores, han hablado del secreto y en esta película o en este libro hablaban mucho de materializar, de la ley de atracción. Pero la ley de atracción no es más que la fe. Todo cuanto tú quieras materializar se va a dar por medio de la fe, la fe y la esperanza, que esas van juntas. No puede ir la una sin la otra, van de la mano. Y ahí es donde tú logras materializar todo aquello que visualizas. Desgraciadamente a veces decimos, sí, pero yo me puse a escribir 66 mil veces las cosas que quiero. No se trata de escribir o no se trata de solamente repetir las cosas que tú quieres. Se trata de ir más allá o más adentro porque cuando tú pides las cosas de dientes hacia afuera y no de dientes hacia adentro, hacia afuera, sino de dientes hacia adentro, perdón, es cuando las cosas se dan porque estás teniendo fe. Mire, los enfermos, por ejemplo, las personas que están en los hospitales, que están mal, que están enfermos, algunos que no tienen esa fe de que van a salir adelante, de que se van a salvar. Por ejemplo, aquellos que están ya en una situación terminal. Créanme, si no existe esa fe, no van a ponerse bien, no van a mejorar. Y esto hubo un estudio donde les decía, veían que estaba un enfermo y la familia tenía toda la fe del universo de que esa persona se iba a poner bien. Y lo lograban. ¿Por qué? Porque era una conexión de energía con todos y lograban que esa persona saliera adelante versus las personas que no tenían fe y que tampoco tenían esa ayuda por parte de la familia, amigos o lo que fuera, con esa fe para creer. Porque, como les digo, no es solamente lo religioso, porque la fe es algo que nosotros traemos, es algo que nos pertenece y que desgraciadamente no hemos logrado sacarle todo, todo, todo el poder, porque es una fuerza mágica. Tiene mucho poder. Algunas personas se guían por algunos amuletos, por supersticiones y le ponen la fe a eso, pero realmente la fe está en ti. La fe está dentro de ti, como les decía. Es la conexión de visualización, mente, corazón y esa fe que todo en conjunto hace que las cosas se materialicen. Una persona que tiene una fe inamovible le pasan cosas maravillosas. Créanme, si tú tienes una fe inamovible y dices mañana va a pasar esto y lo sientes y tienes esa fe que te llega hasta lo más profundo de tu ser, eso va a pasar. Pero lo tienes que sentir, lo tienes que vibrar, lo tienes que visualizar y pedirlo al universo porque esa energía va en conexión con el universo y es como un boomerang, que lo avientas y regresa a ti, pero regresa con fuerza y regresa para darte lo que tú estás pidiendo. La fe es una fuente inagotable de todo lo que tú quieras. Recuerda que esa fe está dentro de ti. No dudes porque cuando tú dudas de que pides algo. Hay personas que de verdad que a veces me quedo pensando, se la pasan orando o bueno, cada quien los respeto, ya saben que yo respeto todo este tipo de cosas y dicen piden, piden ya sea al universo, piden a Dios o como les llamen. Están piden, 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 piden y a los 10 minutos, ya que terminaron de pedir, se les ocurre decir, ay sí, pero qué tal que no, no viene, no me va a llegar esto. O sea, pum, cambiaron y estuvieron una hora en su, en su meditación, en su rezo, en su oración, en su pedir. Estuvieron horas, pero al ratito ya empezaron a hablar de cosas negativas. O sea, ya le restaron totalmente el poder, a la fuerza que hay dentro de ti, a esa fe. Tú no eres, no eres una persona que tenga una fe inamovible. No eres una persona que, que diga, así es, así lo dejo, así lo envío y así lo recibo y así lo agradezco. Porque las personas que tienen fe son las personas que creen, son las personas que más agradecen, porque todo se les materializa, todo se les da por añadidura. Eso es muy, muy fácil, pero tienes que tener la convicción de esa fe de que todo cuanto pidas se te va a dar. Les quiero, les quiero decir una, una historia, más o menos para, para ilustrar aquí la plática. Esta historia es de un, un abuelito sabio que está con su nieto y él le está platicando la historia de la obscuridad y de la, y de la luz. Perdón. En aquel entonces, cuando se estaba formando todo esto de la humanidad, de la tierra y todo, estaba la luz y estaba la oscuridad. Estaban peleando el uno con el otro porque querían ver quién era, quién iba a reinar en la, en la tierra. Y cuando estaban, traían estas rencillas y yo, y es que yo soy la, la luz y la humanidad necesita mucha luz para que se puedan guiar. Y el otro, no, ellos no necesitan nada, ellos necesitan un mundo oscuro, este, que se las arreglen solos, porque ellos tienen que aprender a andar entre, entre la oscuridad y bla, bla, bla. Ya saben cómo es la oscuridad, así, bien negativa, ¿no? Como dirían por ahí, bien tóxica. Y, y la luz, toda light, este, entonces, llega, llega a un acuerdo porque no, no, no podían seguir peleando. Ya, ya, ya necesitaban saber quién iba a reinar. Le, en eso llega la oscuridad y le dice, ¿sabes qué? No, nos tenemos que ir a juicio para que, para que en este juicio se determine quién de los dos, va a gobernar a la humanidad, al mundo, al universo, de hecho. Y le dice, ok, mañana nos vamos a ver cara al mar, porque el mar era el quien, quien iba a decidir cuál de los dos. Dice, pero cada quien va a traer a su abogado. Eh, ok, la luz decide traer a la fe y la oscuridad decide traer a la, a la superstición. Eh, al siguiente día llega bien temprano la luz con, con la fe, que su abogado, su abogada, llega y este, y pues están esperando, están esperando a, a, a la oscuridad. Y finalmente la oscuridad jamás se presenta. Y obviamente, pues gana la luz. Se le, se le otorga a la luz que, que fuera quien moviera a la, a la humanidad, quien, quien cubriera la humanidad junto con la fe. Y el nieto le pregunta al abuelito, que, pues él era todo sabio, le dice, ¿pero por qué la, la oscuridad no se presentó? Cuando la oscuridad estaba ganando, la oscuridad, eh, estaba jalando, jalando todo para, 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 de alguna forma o de otra. Estaba junto, y aparte traía a su muy buen abogado, que es la superstición. Eh, hubieran ganado, ellos hubieran ganado. Y el abuelito le dijo, lo que pasa es que cuando la luz y la fe se juntan, la oscuridad y la superstición jamás se van a presentar. Eso es una, una fábula, eh, que, que yo creo que dice más que mil palabras que yo les pueda decir ahorita. Eso es algo que llega, que, que, dices, si, si hay luz en mi ser, si yo soy un ser de luz, y estoy acompañado con la fe, porque la fe me fue otorgada por derecho, no tengo por qué irme al lado oscuro, ni mucho menos andar con supersticiones, porque yo tengo, yo tengo lo, lo, lo mejor, que es la luz. Tengo la fe, entonces, por qué yo estoy atorado, atorada, por qué tú te atoras, por qué te atascas en, en, en lugares, en ciertas situaciones, de las cuales tú no puedes salir de ellas, por qué, porque tu fe no es tan grande como tu deseo, porque acuérdense que también deseo y fe van de la mano. Entonces, cuando tú logras hacer que tu deseo sea tan fuerte como la fe y los unas con esa luz que hay dentro de ti, porque, insisto, somos seres de luz, tú eres un ser de luz. Ya les he dicho, si nosotros apagáramos todas las luces y nos conectáramos en, en, en proa a lo positivo y, 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 y mandáramos toda una energía de luz al universo, el universo se, 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 se alumbraría mucho más que si prendiéramos todas las luces de todas las casas y de las calles y de lo que quieran. Porque así de grande es nuestra luz, así de, 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 de tremenda es la, la luz y la fe que nosotros tenemos. Ya, ya lo, ya lo decían también en las religiones y, 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 y lo dijo, creo, Jesús, eh, si, si tu fe fuera del tamaño de, de, de un, de un grano de mostaza, todo lo que podrías hacer. Imagínate, un grano de mostaza es diminuto y te están diciendo que si tuvieras ese, 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 esa fe de ese tamaño, toda tu vida tendría color, toda tu, tu vida tendría luz, no te faltaría nada. Lo que te está faltando en la vida te está faltando porque te falta fe, porque no estás 100% convencido de que puedes lograr todo, de que puedes curarte. Muchas personas se han curado. Les voy a comentar que, que, eh, hace año y medio me habló mi amigo, eh, un amigo que yo adoraba con todo mi corazón. Él falleció este año, en, en marzo y me dolió hasta el alma. Eh, cuando él me llamó, él, eh, acababa de salir, bueno, tenía unos días de haber salido de la operación del cerebro. Y, este, porque, porque tuvo cáncer en, en el cerebro. Él me decía, perdón, se me, me acordé mucho de él ahorita. Eh, él, él, él cuando me habló por teléfono, me dijo, Vero, eh, Eh, necesito hablar contigo porque él, desde que sonó el teléfono, yo sabía que era él sin antes haber visto el número y, y sentí en el plexo solar, sentí un, como, como un calambre. Y dije, es él. Pero cuando contesté, lo primero que le dije es, ¿estás bien? Me dijo, necesito hablar contigo, este, acabo de tener una, una operación de, 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 el cerebro. Me, 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 me encontraron cáncer. Y yo sé que la única persona que me puede ayudar en esto, y a la única persona que quiero ver en este momento es a ti. Eh, en ese momento me quedé, que se me salían las lágrimas, obviamente, hablé con él de, de, de otra manera. Le eché porras, le dije, tranquilo, todo va a estar bien. Y, y créanme que toda esa energía, yo, yo la estaba emanando hacia él. Pero, cuando yo hablé con su familia, a, como a los cuatro días, para que me informaran de cómo estaba la situación, de qué era lo que había pasado, y, y, y poder unirnos todos, para poderle mandar toda la energía positiva, de verdad, yo me encontré a unas personas totalmente negativas. Eh, a mí, de hecho, me dijeron, pero, ni empieces, tranquila, porque él se muere en una semana. Es más, le, le regalaron una más, él ya dijo al doctor que en dos semanas se muere. La que se iba a morir en ese instante era yo, del impacto, de haber escuchado semejante barbaridad. ¿Cómo era posible que, en vez de creer, de tener fe, de que él iba a salir adelante, inmediatamente, ya en su mente, lo habían, ya lo estaban velando, ya, 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 ahora sí que lo estaban velando, llevando flores y llorando. Eh, entonces, yo me empecé a aferrar mucho a, a tratar de hablar con él, pero de alguna manera, de otra, este, se, se me empezaron a cerrar las puertas. No pude, no pude estar con él. Él me mandaba muchos mensajes, eh, pidiéndome que, que le ayudara, que lo sacara, que, que la única persona que lo iba a poder sacar de eso, y entenderlo era yo, que, que su familia no iba a, a, a tener esa, esa visión que yo tenía y que él sabía, porque él siempre me había escuchado positiva y eso era algo que decía que admiraba muchísimo. Entonces, en su, en su tiempo de estar enfermo, él, lo único que pensaba era en verme, él duró todavía un año, eh, entre que nos texteábamos, eh, entre que trataba yo de verlo y entre que no podía, porque, no porque yo no quisiera, ni porque él quisiera, sino que la familia y, y, y la que era su novia en ese entonces se encargó de alejarlo del mundo, no quería que nadie lo viera, pero bueno, en fin, a lo que voy es que no se murió en dos semanas, eh, gracias a la fe que, que logré inyectarle, por lo menos al tiempo que yo pude tener comunicación con él, porque les digo que, eh, ya hubo un tiempo donde se cortó la comunicación, pero sí estuve en contacto con la familia y supe que, que, que después de eso, él empezó a, a, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que ya no pudo más, obviamente, y, y pues, falleció. A lo que voy con esta plática que les estoy compartiendo, parte de un ser humano al que yo adoré y sigo adorando, aunque él no esté material, como no, no material, sino presente, eh, yo sé que él hubiera un poquito más aguantado aquí o tal vez se hubiera salvado si la mentalidad de la familia hubiera sido él, sí se va a poner bien y vamos a mandarle la mejor energía, vamos a mandarle fe y hay que tener fe, porque eso es exactamente lo que hicieron en este hospital, eh, cuando, cuando estaban haciendo este estudio de las personas que tenían fe y las que no tenían fe, como los pacientes de los, de, de las familias que tenían toda la fe y le estaban mandando toda la buena energía al paciente, ellos salían avante, ellos se, 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 se restablecían e incluso de enfermedades que decían terminales, no, no va a pasar más de un mes esta persona y gracias a Dios y al universo, o como le llames, insisto, eh, tú, ellos salían adelante, entonces, date la oportunidad, yo te invito, solamente, si tú eres de las personas que no, no tienen fe, insisto, no tiene que ser a nivel religioso, no, la fe no va, no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con nada de eso, tal vez lo que sí tenga que ver es con espiritualidad, es una situación espiritual donde, donde te vas a conectar con tu yo, lo más fuerte que hay dentro de ti para que puedas lograr absolutamente todo, ten esa fe inamovible y vas a llegar tan lejos y tan alto como tú te lo propongas, acuérdate de la, de la, de la fábula que te acabo de decir, que la oscuridad y la superstición jamás, jamás van a llegar a tu vida si tú estás lleno de luz y con fe. Voy a leer un poquito porque veo que ya ahora sí, varias personas están por acá, eh, Marta me dice, buen tema, Vero, ay, gracias Marta, acabo de hablar de ti, dice, la fe es una creencia y asentamiento y luego se manifiesta la verdad de aquello en lo que se cree, esto también va de la mano con la perseverancia, el tener fe alcanza una meta, absolutamente, sin fe no llegas a ningún lado, no, aunque, aunque hagas o quieras hacer todo, sin fe no llegas ni al esquina, pero si tú tienes fe, puedes darle la vuelta al mundo, puedes llegar al infinito y más allá, como les decía, juega, juega a tener fe para que en un momento de la vida, esa fe se vuelva realidad en ti, o sea, que sea parte de ti como persona, como ser humano, como espíritu, como mente, como corazón, conecta esas tres cosas, cuando tú, yo te invito que cuando tú visualices lo que tú quieres en tu vida, visualízala, mentalízalo y ponlo en tu corazón, y cuando tú lo pongas en tu corazón, por añadidura, se va a otorgar, recuerda, la fe es una fuente inagotable que materializará absolutamente todo, cuanto tú quieres en la vida, si tú estás aquí, es porque alguien tuvo fe que ibas a llegar y que eres lo que eres, y tú eres un ser maravilloso, como siempre lo he dicho, eres un ser extraordinario, eres absolutamente un ser de luz, no hay nada, por lo cual tengas que dudar ni tantito, porque ahí está el problema, cuando dudamos, y si tú dudas a la fe, la avientas de un lado, y yo sé que tú no quieres aventar a la fe a ningún lado, que no sea, más bien, mantenerla a tu lado, y siempre ser leal a la fe y a la esperanza, porque recuerden, que la esperanza siempre va a morir al último, y mientras hay vida, hay fe y hay esperanza. Vamos a ver si hay alguien más por aquí. Ah, ya vimos a Alfredo. ¿Marta? Bueno, creo que el día de hoy son todos. Por favor, si te gustó este tema, comenta ahí abajo, si quieres un tema en específico, vamos a platicarlo. Es más, quiero pedir, si todavía Marta está por aquí, mi querida Lucía Hermosa está hablando, dice, la fe es seguridad y confianza, así es, mi querida Lucía. Hay que tener mucha fe, mucha confianza y, como les decía, la esperanza, la esperanza muere siempre al último. Siempre hay que agarrarnos de todo lo que tú puedas agarrarte, no importa de lo que sea, si es por medio de que tú estás metido en la religión, que tu religión sea tu fe, si estás metido en la alquimia, que la alquimia sea tu fe, pero recuerda que la fe viene de dentro de ti. Está aquí adentro, aquí adentro y la emanas. Por acá me está mandando alguien, mi querida Sandy Hermosa, no me podías fallar. Aquí mandándote millones de besos, gracias por estar aquí. Y bueno, alguien más me está mandando por aquí. Pepe Posso, hola Pepe, hace rato que no te veía por acá. Dice Pepe, la fe y la esperanza es lo más importante en la vida. Así es, mi querido Pepe. Es vital, vital tener fe, tener esperanza, tener todo este tipo de, y sobre todo, recordar que somos seres de luz y hay que mandarlo, hay que, hay que mandarle especialmente ahorita. Ahorita la humanidad, ahorita la madre tierra, ahorita el universo requiere de que todos nos unamos en fe. Todos vamos a agarrarnos de la mano, aunque sea de forma espiritual, para mandar cosas positivas, que esto pronto pase y que sea solamente algo que llegó, nos enseñó algo, lo que te haya enseñado a ti y a cada uno de ustedes. Tómenlo como un aprendizaje y lo demás, déjenlo pasar y que este mundo se vuelva un mundo espiritual, un mundo de paz y un mundo así, como lo dijo la fábula, un mundo de luz que viene acompañado de la fe. Les agradezco muchísimo que estén aquí esta noche conmigo y que les haya gustado este mensaje. Les voy a pedir, por favor, si lo comparten con las personas que vean que ahorita están faltos de fe, están faltos de esperanza, creo que este es un mensaje que les puede llegar al corazón a todo el mundo. Les pido de favor, mándenlo, compártanlo, no se lo queden solamente ustedes, porque siempre hay alguien que de verdad que está muy calladito, muy calladita, que necesita de este tipo de mensajes para poder ver su propia luz. Por acá mi querido José Alberto, hermoso, sabes que te quiero mucho, dice, la fe mueve montañas, no solo es un dicho, sino una realidad. Así es. Y créeme que esta persona que está aquí enfrente de ustedes ha sido, ha sido, creo que estoy aquí gracias a la fe de alguien que tuvo toda, 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 toda su fe en que yo no iba a morir. Recuerden que a mí me pronosticaron tres meses de vida hace muchos años y que tenía el cáncer, el peor de los cáncer, y gracias a la fe de mi madre, aquí estoy platicando con ustedes, por eso les digo que la fe es tan poderosa que mueve montañas. Les mando millones, millones de besos, que tengan una noche placentera y que su fe sea tan grande, tan fuerte, para que el día de mañana todo se les dé. Los quiero muchísimo, los vemos este miércoles, que pasen una noche espectacular.